Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñecas, el día de hoy les tengo un alístate conmigo Si, hoy me voy a estar haciendo un maquillaje hermoso Acompañado de un atuendo Porque el día de hoy me quiero ver elegante mis muchachas Así que sin mucho bla bla bla, comencemos Hoy quiero lucir como millonaria Estar arregladita, bonita, bien vestida, con un maquillaje hermoso Pero a la vez también oliendo delicioso Entonces antes que me olvide les tengo que enseñar este producto Que realmente no lo van a creer muchachas Tengo por aquí cuatro perfumes chicas Si, que con estos perfumes vas a estar oliendo a millonaria Mis amores, estos son los perfumes de dossier que tienen unas fragancias de lujo Ya que tienen un aroma de alta calidad y súper duradera Y que son inspiradas en los perfumes de diseñadores O sea, otra cosa Pero lo más importante es que los precios son demasiado, demasiado bajitos O sea, esto huele igual que un perfume completamente carísimo Por ejemplo, el que voy a utilizar hoy en este video Justamente es este que tengo aquí Aunque todos los que tengo son riquísimos mis amores Este es Fruity Jasmine Y vean como viene chicas O sea, mucho producto De vidrio Completamente bonito Miren la cajita Y como les dije, lo más importante es que esto huele a perfume caro Este por ejemplo está inspirado en el perfume Dior Yador Chicas, yo aquí Simplemente haciendo esto Ya puedo sentir el aroma Realmente es exquisito Ay no chicas Vuelo a cara Vuelo a millonaria Imagínate ir a comprar un perfume carísimo Pero a la vez también tener esta opción Que de repente te puedes comprar 4, 3 al precio de ese Que está súper, súper carísimo Chicas, y que huele idéntico O sea, que te dure completamente Y huelas como te digo Pues a chica rica, ¿no? Así que este está inspirado en el perfume que les acabo de mencionar Y que justamente hoy lo vamos a estar utilizando Este es otro de mis favoritos Y miren ya cómo está súper gastado Este es Fruity Magnolia Chicas, y este está inspirado en Versace Sí, en Bridge Crystal Es realmente exquisito Ay no Todo el estudio huele tan rico, mis chicas Tan rico Y así como esos dos, tengo varios, mis amores Así que yo se los recomiendo Si ustedes quieren adquirir estos perfumes Que parecen carísimos Les voy a estar poniendo el enlace en la parte de abajo, mis amores Ahora sí, comencemos la maquillaje Vamos a comenzar entonces este maquillaje Y lo primero que haré es refrescarme E hidratarme un poquito la piel Este es un producto de Wet n Wild Sí, con la temática de Vogue Esponja Y un poquito Una brumita Qué rico huele esto, chicas Miren, es de esta colección Este es antes del maquillaje Y este es para después del maquillaje O sea, para fijar Me puse cinta adhesiva en la parte lateral Aunque no quiero hacer el maquillaje tan, tan marcado Pero sí esto me va a ayudar como para hacerle algo tipo foxy Ok, porque no lo quiero tan recargado en color Entonces voy a estar utilizando este corrector de Cocoro Beauty and Lashes Para ponérmelo aquí en el parpadito Ok, vean chicas Ajá Y con la esponja voy a estar expandiendo mi corrector Ok, en toda esta parte de aquí Ok, poco a poco Más o menos que nos quede algo así Bien La cosa en este video es tratarnos de ver súper elegantes Millonarias Pero con poca inversión O sea, con poco presupuesto Pues chicas, ¿no? Así que vamos a estar utilizando productos Pues económicos En su totalidad Hoy voy a estar usando esta paleta Que es de la marca de Lure Cosmetics Vean qué bonito el empaque Al abrirlo, mis chicas Nos trae estos colores tan hermosos El primero que estaremos utilizando va a ser este de aquí Es como el clarito, ¿no? Un tono de transición Y lo estaremos aplicando en todo el párpado así Con movimientos circulares Vean Sí, de esta manera Súper rápido Al otro lado también Vean, poco a poquito Poco a poquito Rápidamente ¿Ven que no lo marco tanto? Así más o menos quiero el maquillaje Voy a tomar ahora una brocha menorcita O sea, más pequeña Pero igual de difuminar Y me voy a ir con este color barroncito Que está aquí Y este color lo voy a poner aquí En la parte del canto externo Voy a ir como yendo Hacia la raíz de las pestañas Y difuminándolo No lo quiero expandir tanto Simplemente ahí Poquito Nada más Coquetón, ahora voy a ir con este marrón oscuro Sí, este de aquí Ok Con un pincel bien pequeñito Y lo voy a poner aquí En la puntita O sea, si extendí tanto El segundo color Este No lo voy a extender Casi, casi nada Solo aquí Nada más en la puntita Y en los lados Un poquito por aquí Y por allá La verdad que quiero algo Súper sencillo Pero Quiero hacer algo O una cosa diferente En la parte de abajo Ya van a ver chicas Poco a poco, ok Al principio ya saben Que se ve como horrible Pero luego cambia Entonces De nuevo cuenta aquí Si fuera el caso Que quieren hacerlo más dramaticón De repente Podrían poner como Un poquito de negro Pero yo lo quiero dejar tal cual Ok Así que rápidamente Voy a quitar la cinta adhesiva Y en esta parte Con un delineador Voy a pasar En toda la parte De la raíz de las pestañas Pero vean que Los cienes así como Muy, muy, muy pegadito Chicas Y jalando Simplemente Un poquito Nada más Y como no lo deseo Tan negro O sea, vean simplemente Lo mínimo Mínimo De delineador Que aplicamos Voy a ponerle Un poquito aquí De sombra marroncita Encima Ok Como para que se matifique Y se vea más Marroncito No importa Porque aquí Lo podemos limpiar Ok Ok coquetones Un poquito más de marroncito Creo yo Y aquí Ya está Ok Así nomás Lo vamos a dejar Y vamos a pasar Rápidamente a la piel Pasaré a utilizar Base Y esta es la de Beauty Great Show Ustedes saben que También es económico O sea Hasta el momento Todo, todo Muy económico Bien Lo voy a estar pasando Con una brochita Por toda mi cara De esta manera Expandiéndola Poco a poco Voy a estar puliendo La aplicación Con una esponjita Sacando todo El residuo O sea Si me encanta Aplicarlo con brocha Pero siento que Más pulido Queda con la esponja Por así decirlo Ok muchachas Ahora voy a estar Utilizando el mismo corrector Que utilicé para la parte De las sombras Lo voy a poner aquí Un poquito Como para iluminar Solo aquí Ok Un poquito aquí Aquí Casi casi me voy A la fosa nasal Bien Ahora me toca Difuminar completamente Todo esto O sea Se trata también De no aplicar tanto producto Y de verse La piel Pues natural Que lo aplico De esta manera Y por aquí Ok muñeconas Ya se está viendo La piel mucho más bonita Ahora Vamos a sellarla Rápidamente Y para eso Voy a estar utilizando Este producto Sí Que es el polvo Translúcido De Yuya Ya me han visto Mis favoritos del año Yo sé Lo voy a aplicar Con mi borlita Para comenzar a sellar Completamente La base Y el corrector Ok Un poquito por aquí Por allá Vean Ok Ya está Mis chicas Ya está Bien sencillito Bien sencillito Y como les dije Aquí es donde está marcadito Pero no es que esté marcado Está hasta arriba Ok Así que Tranqui Todo bonito Ahora Vamos a pasar A aplicarnos rápidamente Ya el bronceador A continuación Voy a estar utilizando Esta paleta Que me gusta mucho Chicas Es de Sugary Cosmetics Es una marca Bastante económica Y voy a estar utilizando Este de aquí Para hacerme El contorno Aunque Yo creo que vamos a potencializar Un poquito Con este Para hacerme un poquito Más marcado La parte de los laterales Entonces Lo aplicaré aquí Chicas Con una brochita En toda la parte aquí Del lateral de mi pómulo Iré subiendo poco a poco Un poquito aquí En este lateral Y de igual manera Lo voy a estar haciendo Justo aquí Poco a poco Hacia arriba En toda esta parte Y ya está Aprovecharé también Este rubor Que es como un coral Y lo aplicaré A toquecitos En mi mejilla Bien Ya prácticamente Tenemos toda la preparación De rostro Ahora lo que continúa Es la parte De abajo Chicas Si La parte de abajo De los ojos Ahora voy a aplicar Lápiz en la línea De agua De esta manera Ok Aquí también Para abrir más La mirada Y quiero que presten Atención aquí Voy a poner Un poquito más De fuerza Con el lápiz En la parte De las pestañitas Inferiores Pero justo De este extremo Aquí Puedes utilizar Un delineador crema Como este O puedes utilizar Un blanco también Y ahora vamos a estar Usando una brochita Así Angular O puede ser Recta Como ustedes quieran Pero que sea bien finita Porque vamos a pasar Del color claro A lo oscuro Comenzando De la parte central Bien pegadito A las pestañas Pero vamos a irlo Bajando 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 Y dejando Esa parte Donde aplicamos El lápiz clarito Libre Como si estaríamos Haciendo un maquillaje Árabe Pues esta es la intención Que sea así como Que de ese Estilo Pero no tanto Vamos saturando Cada vez más Engrosándolo Poquito Pero ya saben Que tiene que Quedar como Muy muy pegadito Aquí lo engrosamos Y aquí termina También muy finito Ok ya hice Esta parte Chicas Y vean Que O sea Sin pestañas postizas Y sin casi nada O sea Simplemente son sombras Los ojos se ven como Más jaladitos Y mucho más abiertos Más expresivos Más llamativos ¿No? Ahora sí Vamos a estar aplicando Pestañas postizas Aunque no Me falta el delineado De interno Espérense Voy a hacer rápidamente Aquí un piquito Pero que sea bien Delgado Ok Más o menos así Se está viendo bien Y otro por aquí Esto es tan finito Que me da cosquillas Cuando me aplico Cuando me aplico Con este Este delineador Este es un delineador De Japón Que ni siquiera tiene marca Lo encontraba En la tienda De un dólar A un dólar Entonces Ya saben Producto económico también Coqueta Voy a estar utilizando Pestañas postizas Sí Estas que no son Bueno Sí son dramáticas Un poquito Pero no tanto Son de Cocoro Beauty and Lashes Vean que bonitas Se ven Por eso me encanta Chicas Esta marca de pestañas Me encanta Y ojo O sea Son económicas Son súper mega económicas Vean como le hace match A este maquillaje Extraordinario Vamos por la otra Ay no Que bonito se ve este maquillaje Ya con las pestañitas Puestas ¿Verdad? Se ve muy bonito Muy lindo Chicas Ahora vamos a pasar Máscara de pestaña Y voy a utilizar Este de Chiclan Que ustedes saben También es bastante Mega económico Así que lo voy a estar Aplicando Justo por aquí Pero menos En la parte de aquí Del orillo ¿Ok? Para que quede eso Así como Saben Como si sería Más línea de agua Y el ojo Más grande Ahí está Poco a poco Poco a poquito No quiero hacerlas Tan grumosas Ni tan exageradas Más o menos Como para que pueda Quedar en armonía Con la pestaña de arriba Que bueno Yo considero No es tan dramática Chicas No es tan dramática ¿Ok? Entonces Así es como ya Se va a quedar Y pasamos al siguiente producto Ahora pasaré a utilizar Este iluminador Que es de la marca Janet Cosmetics Y es un gold Miren Miren chicas Ese iluminador Bien potente Así que lo voy a estar Aplicando con esta brochita En la parte alta De mi pómulo Aunque esto Pigmenta mucho más Si lo aplicamos Con el dedo Pero yo creo que Ahí está bien Vean Aquí también un poquito Y podríamos aplicarle Aquí como Un punto de luz Ya que no tenemos Tanta sombra Colorida Más que todo es neutra Aquí Ok Y aquí Yo creo que así Ya se ve Mucho mejor Ajá Pasaré a utilizar Mis labios Con este delineador Que un día me vino En mi cajita De BoxyCharm Y que no sé De qué marca es Pero Que es económica Es económica Es súper súper Intenso el color Con un marrón Oscuro Pero que tiene Como un subtono morado Ahora trataré De agrandarme Los labios Vamos a poner Aquí el delineador Elevándole En la parte De la punta de arriba Y Ajandra Aquí De esta manera También por aquí Y ahora aplicaré Este de aquí Que es un labial De la marca Jaycee Cosmetics Y se llama Churro Y es oscurito 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 Así que Lo aplicaré aquí En mis labios Ajá Incluso encima Del delineador Y aquí Chicos Arriba Ok mis amores Así es como ya Queda mi maquillaje Ahora me voy a echar Este que es el fijador También de Wet n Wild Para que nos pueda durar Toda la noche Y ahora sí Les voy a presentar El outfit Ok mis chicas Ahora nos vamos Con el outfit De millonaria Pero Económica Ok Lo primero que les voy a enseñar Son estos Par de aretes Miren Que están Súper Súper Hermosos Y Y esto no cuesta Ni un dólar Chicas O sea Por Ebay Por donde ustedes lo quieran comprar Por Aliexpress Vean Están bien bonitos Y se ven O sea Sí se ven así como Bien fancy ¿No? Vean Me voy a poner estos aretitos Acompañado de estos zapatos Que son estileto Como ustedes pueden verlo Y que es de una marca Completamente Económica Chicas Súper Mega Económica Así que es Pues así Chicas Como pareciera Como si fuera cuerito Ok Quería algo negro Y No quería que sea tan brilloso Porque ahorita van a ver el brillo ya Ok Así que estos me voy a estar poniendo Y el outfit está aquí Mis amores Vean Que está un poco arrugado Pero No importa Ahorita lo arreglamos Este es un conjunto bastante lindo Ok De dos piezas Por ejemplo Trae la blusita Que me encantó Que si bien es cierto Tengo una sesión de fotos Con esto De aquí No es para nada O sea Lo compré en una boutique Aquí En Lima Pero Es muy económico Chicas Muy económico La tela así Se ve Se ve cara Chicas Se ve cara Es así Un morado Morado Ok Morado bonito Chicas Tiene como unas manguitas Así Medias de Ya saben De estas que se ven como más Abultadas Tiene cuellito Tiene los botones negros Y Lo que más me gusta también Es que Vean Tiene como estas aplicaciones De tipo Como pedrería Como cristalitos En negro brilloso En negro brilloso Me encanta Chicas Miren Está bien bonito Ahorita ya me lo van a ver puesto Y también trae el pantaloncito Que también Chicas Es así Es como un material de satín Pero gruesito Me gusta Y este pantalón es ancho Se supone que es un pantalón ancho Que es como a la cintura Ok Pero es anchito O sea Tiene este volumen bonito Aparte también trae la correita Y todo Miren que bonito es Miren estas aplicaciones Se ven lindo Se ven muy bonito Así que Lo voy a lucir ahorita Junto a ustedes Y bueno mis coquetas Yo ya me alisté Si, si, si Ya me puse las cositas encima Los aretitos Y obviamente Este atuendo Que si Me gustó Me fascinó No sé cuántas veces Voy a estar repitiendo esto Pero es que si chicas Me encantó Demasiado Demasiado este atuendo No sé Me gusta el color La pedrería que tiene Lo sueltito Y lo cómodo que es Me encanta Me gusta Y que por cierto Es completamente económico Mis coquetas Así que hicimos Obviamente maquillaje Súper económico Con productos económicos O sea Atuendo económico Zapatos económicos Que más Incluso con nuestro perfume Carísimo chicas Ya Ya estamos millonarias Parecemos millonarias Chicas Y ya saben Con bajo presupuesto Si a ti te gusta Este estilo de videos Obviamente No puedes salirte de aquí Sin antes haberte suscrito A este canal Por otro lado También dejarme Tu bellita de amor Y si tú quieres Coquetona Pues puedes compartir Este videito Y así poderte traer Muchas más opciones De outfits No solamente elegantes Sino de repente Más casuales No sé Coquetona Pero yo creo que es Una muy buena idea Y me encantó también El maquillaje Chicas Que le hace bastante Match A lo que es El atuendo Ahora sí Les mando Un besototote Donde quiera que se encuentren Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Por cierto Hay video casi todos los días En este canal ¿Ok? Para que sepan Bye